Música Música E, 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 la vida buena Muchas, muchas, muchas cosas buenas Siempre en busca de trabajo Ahora mismo está buscando Aunque a veces hay poco money Se la pasa inventando Sabe que aunque todo es duro Tiene paz en su mirada En su casa hay cosas buenas Si tiene amor no falta nada No es, es una vida buena Mucha, mucha, muchas cosas buenas Hey, e, e, la vida buena phoncha, mucha, muchas cosas buenas Anyone can be glad Money don't buy your love Money don't buy your happiness Give me the good life, now I understand Less I need make me a better man Give me the good life, now I understand Less I need make me a better man Que dame, dame muchas cosas buenas Que ahora es que esto va a empezar Que somos más de lo que se imaginan Muchas cosas buenas, yo te vengo a cantar Ey, 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 la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Ey, 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 la vida buena Somos mucho más de lo que se imaginan Mucha, mucha, mucha cosa buena Give me the good life, now I understand Money don't buy your love Give me the good life, now I understand Less I need make me a better man Ey, 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 la vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Mucha, 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 mucha cosa buena Mucha, 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 mucha buena Fotar En Aparece